Gaviota le dice a su mamá que el doctor Avellaneda la necesita urgentemente en Bogotá. Ángela llama a Marcia y le cuenta que Lucrecia volvió con Iván. Esta se queda sorprendida. Lucrecia empieza a llamar a todos los medios a decirles que necesitan que ratifiquen esa información de que su marido se casó con Francia Fontalbo. Marcia la llama a Sebastián y le dice que ahí están pasando cosas muy raras, que algo pasó con la Gaviota. Y también veremos que Gaviota le pregunta al doctor si es que está despedida. Este le dice que sí.